¡Buenas! Todavía estoy de vacaciones en Madrid, ahora mismo estoy en casa de pichurro Sí, el vídeo de la semana pasada también lo grabé en casa de pichurro Va a parecer que estoy más tiempo en casa de pichurro que en mi casa Pero no, es que coincide El vídeo que os traigo hoy es una especie de palmadita en la espalda a mí misma Por haber hecho algo bien Yo soy de ese tipo de personas que me pongo la zancadilla a mí misma Que me pongo obstáculos, que soy bastante negativa Que las cosas que hago yo no les doy importancia, no me valoro No, no sé, soy una caca andante Pero del logro del que os voy a hablar en este vídeo Sí que estoy muy orgullosa y tengo que decirme ¡Hola Inés! Lo has hecho muy bien Estamos a 11 de julio y dentro de 3 días hará 2 años que empecé a subir vídeos todos los lunes Pero no solo eso, como ya os he dicho 8000 millones de veces Porque estoy muy orgullosa y lo grito a los 4 vientos en cualquier momento que tengo una mínima oportunidad Llevo 2 años sin fallar He subido vídeos todos los lunes desde hace 2 años Y no he fallado ni un lunes El único lunes de estos 2 años que hubo ahí un pequeño problema Fue el año pasado que estaba en Inglaterra y programé un vídeo Para las 4, pero para las 4 de Inglaterra O sea, se subió a las 5 de aquí de España Y cuando me metí en Twitter Estabais atacaditos Y es que yo me había ido a trabajar, había dejado el vídeo programado para las 4 de Inglaterra Y no se subía hasta las 5 de aquí Pero vamos, que ese lunes fue el único lunes que la fastidié un poquito Muchísimos de vosotros, la gran mayoría, de hecho, voy a hacer el cálculo Después de un minuto calculando He llegado a la conclusión de que unos 220.000 de vosotros me habéis conocido subiendo vídeos todos los lunes Los 30.000 restantes me conocieron al principio, en mis inicios en YouTube ¿Y cómo eran mis inicios en YouTube? Os lo voy a decir El 19 de agosto del 2010, o sea, hace casi 6 años Subí mi primer vídeo a YouTube Al principio sí que subía bastante regularmente No regularmente, sino que subía con bastante asiduidad A lo mejor subía un martes vídeo Y de repente el viernes subía otro vídeo A lo mejor me daba y a los 5 días volvía a subir otro vídeo Subía vídeos cuando me apetecía Y al principio tenía muchas ideas Tenía bastante tiempo Y subía muy a menudo ¿Y qué pasó después? La verdad es que no tengo ni idea Pero empecé a subir muy pocos vídeos Y para que os hagáis una idea Subí un vídeo el 20 de abril del 2012 Y no volví a subir un vídeo hasta 17 días después Pero eso no es lo peor Porque subí un vídeo el 31 de mayo De ese mismo año Y no volví a subir otro vídeo hasta el 5 de julio O sea, pasó un mes y 5 días sin que subiera un vídeo Entonces, esa era la Inés de esos años Desde el 2011 al 2014 Yo subía vídeo cuando me daba la gana No me presionaba No tenía una rutina Subía un mes sí Un mes no A lo mejor estaba dos meses desaparecida Cuando me fui de Erasmus en el 2013 Sí que cogí la rutina de subir un vídeo al mes Más o menos Alucinad Y luego ya volví a mi rutina De no subir vídeo jamás Entonces de repente llegó El 14 de julio del 2014 E hice un vídeo llamado Yo también En ese vídeo decía al final del vídeo Que iba a dar un notición muy muy gordo Por Twitter y por Instagram La foto que subí a Instagram es esta que estáis viendo En ella anunciaba que iba a empezar a subir vídeos todos los lunes Y como era obvio Después de todo lo que os he contado que yo había hecho anteriormente De no subir vídeos nunca Varias personas me dijeron Que no confiaban en que fuera a subir vídeos Que hasta que no lo vieran no se lo creían Entonces por eso estoy tan orgullosa de mí misma Porque la gente no confiaba en mí Obviamente con toda la razón del mundo Porque lo había hecho muy mal los años anteriores Pero es eso Que la gente no confiaba en que fuera a hacerlo Y yo confié en mí misma Dije voy a subir vídeos todos los lunes Y voy a subir vídeos todos los lunes Y hablando con... ¿A quién le dije esto? Creo que fue a Gomi Nuke A Gomi le dije Es que yo no me planteo no subir un vídeo un lunes No entra en mi cabeza Es imposible Yo no puedo fallar un lunes Tengo que subir vídeo obligatoriamente Entonces estoy tan orgullosa De ese cambio de mentalidad que hice Que quería hacer este vídeo Quería hacer este vídeo para decirme Inés, ole tú Lo has hecho fenomenal Que sí, que hay otros youtubers Que suben dos, tres vídeos a la semana Incluso hay gamers Que suben varios vídeos al día Que me parece increíble Pero yo la meta que me propuse Que era un vídeo a la semana Que no me parece poco Para tener otra vida aparte de YouTube Para tener un trabajo Unos estudios y tal Que yo siempre he compaginado YouTube con otra cosa Me parece bastante un vídeo a la semana Y lo he conseguido Así que Inés, eres la hostia Y también por supuesto Quería daros las gracias a vosotros Porque si no hubiera sido por vosotros Por el haber crecido Porque cada vez fuéramos más Porque me animarais tanto Porque sois la hostia Todo el amor que me dais Que sois lo más del universo Yo no estaría hoy aquí Probablemente hubiera tirado la toalla Hace muchísimo tiempo Pero como sois la caña de España Y de muchísimos otros países Aquí me tenéis cada lunes Con una sonrisa Y con muchísimas ganas de seguir Así que de verdad Gracias de todo corazón Porque sois la leche Y voy a parar Porque ya noto yo En el fondo de mi cerebro Aquí Noto que se están generando lágrimas Y no quiero Y ya está Eso era lo que quería hacer en este vídeo Quería sentarme tranquilita Como si en el resto de vídeos Estuviera yo a tope de power De pie haciendo ejercicio Pero bueno Quería sentarme aquí Y contaros pues eso Que estoy muy orgullosa de mí misma Que yo creo que la gente que es como yo Que no se valora nada Que todo lo que hace está mal De vez en cuando Tenemos que decir Párate un momento Y piensa en lo que has conseguido Que has conseguido Que te hace sentirte orgulloso de ti mismo Entonces yo creo que es algo Que deberíais hacer vosotros también A lo mejor estáis tan agobiados Con vuestra vida O incluso a lo mejor estáis con depresión O estáis pasándolo mal Por favor Parad un momento Sentados O de pie Como queráis Tampoco me voy a poner yo aquí Que yo se sabe Si queréis hacerlo haciendo el pino Podéis Cada cual Como quiera Paraos un momento Del ajetreo De la vida diaria Y pensad Que habéis conseguido En vuestra vida Que tenéis Sentidos orgullosos De vosotros mismos De verdad Valoraos un montón Porque somos La caña Todos Somos Lo más Del universo Y ya está No me enrollo más Me encantaría que me pusierais Aquí abajo en los comentarios Algo de lo que estéis orgullosos Algo que hayáis conseguido En vuestra vida Y que digáis Mira Merezco la pena Por esto Y ya está Que sois geniales Y nos vemos el lunes que viene Con otro vídeo Más Normalito Pero quería hacer este vídeo Porque eso En tres días Va a ser dos años Que no he fallado Un maldito Lunes Y estoy tan feliz Y que eso Que eso sea geniales Y nos vemos el lunes que viene En otro vídeo Bye Bye